Yo veo peleando a la selección en el medallero, qué color no sabría decirte, pero espero yo que estemos ahí, que estemos peleando por una medalla, tenemos que ser protagonistas, estamos conscientes, estamos jugando, somos anfitriones en los juegos, entonces seguramente menos que eso no puedes esperar, esfuerzo, sacrificio, también dejarlo mejor, disfrutar el juego, pero sí, te digo, definitivamente yo espero un equipo haciendo buen fútbol y bueno, Dios quiera que estemos peleando ahí por la medalla de oro.